El amor que me diste una vez Se ha quedado en el ser Acá dentro de mi alma ¿Dónde están esos tiempos Que ayer recuerdo tú me buscabas? Con palabras frutas de amor Como ven ya Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos Que ayer recuerdo tú me buscabas? Con palabras frutas de amor Como ven ya Oye, te he ido a buscar Que ya no aguantaba De la cana de bien Su sonrisa y de su mirada Oye, te he ido a buscar Con palabras frutas de amor De poder vibrar Sin vida De la luz De tus ojos Oye, te he ido a buscar Oye, te he ido a buscar Para que así me quieran a ti Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa Esa canción quiero que la cantes conmigo Se llama Un Puño de Tierra El grito mexicano Pedí el grito mexicano Y nomás le contestaron bien poquitos El grito mexicano Más o menos Ahorita les van a despertar los champines El grito de Guatemala Se van a dejar El grito mexicano Ahorita les van a despertar los champines Ahorita les van a despertar los champines Ahorita les van a despertar los champines Y el grito de los borrachos Dar pues no yo filmen Ahorita les van a despertar los champines Y así que también amé El día que yo me muera No voy a ir Hay que darle La vida pronto se va El día que pasó en este mundo Me hace el recuerdo Me hace el recuerdo Me hace el recuerdo Me hace el recuerdo Y así que no sé Más un pollo de tierra No voy a dejar Hay que darle La vida bruto y yo No voy a dejar 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 Ahora si todos cantando Los detalles Están acá atrás al fondo También a ustedes queremos escuchar Cantar Que nos vamos a llevar No va a dejar No va a dejar Que se escuche este grito ranchero No va a dejar No voy a dejar No va a dejar Arriba la pata Arriba mi chula pan ¡Vaya! No me pasen los años, ahí encontré a mi primer amor Y fue tu verdadero, los que mataron al río de mi amor Hoy, corazón que te va, para no, para no perder No me digas amor Y fue realizar con tu amor el manchito que fue De mi vida ilusión Toda la gente ranchera No daría a los santos mayores que me bancaron con soledad Si no me pide de Cristo, no fue la casa de mi pena Corazón que te va, para no, para no perder No me digas amor Y fue realizar con tu amor el manchito que fue De mi vida ilusión Nos vamos a pasar a despedir de todos ustedes Con esta canción Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que me ofrecer No me supone Yo me voy Me duele Me duele Por rique el amor Por rique el amor Por rique el amor Sin mi poder de Dios Por rique el amor Les voy a regalar mi reboso Lo voy a aventar para que alguien se lo gane Muchísimas gracias por haber estado Esta noche con nosotros Por elegir este lugar Para acompañarnos Y esperemos volver muy pronto con ustedes Y que nos acompañen Vamos a tomar las fotos que podamos Porque nos tenemos que ir Así es que disculpen ¡Ese grito de México y Guatemala! ¡Ese grito de México y Guatemala! No me voy para siempre No me voy a pagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más derrotida Si sigue este dolor, no te sorpreas que mi hogar sea un acto en mi amor. Ya me voy, pero también me duele, porque el amor de mi alma me duele. Solito me dejó.